Vamos a la mierda de todos los que estén sentados Nos vamos allá para la gente de Estación Almoloya Que están allá al fondo, el amigo Alex Y familia bonita, y lo bailamos bonito, dice Es cerquita de la playa, vive en una mujer hermosa Tiene gusta de cona, y una fútula preciosa Su modo de caminar, hace rico movimiento Que en las olas te va, la envidia del silencio Ella se llama Moral, y encierra el gran misterio Por la estatus va a rezar, a la iglesia del pueblo Cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar, el alegre pescador Que jamás regresará, y se juraron amor Hasta la tardina, ella se llama Moral Y encierra el gran misterio Por la estatus va a rezar, a la iglesia del pueblo Por la estatus va a rezar, a la iglesia del pueblo Y este pambito bonito, lo bailamos rico Y este pambito bonito, lo bailamos Y como dice que dice El maestro, el maestro, el maestro, el maestro Y el ambiente que se vive en Matías Romero ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡Atrevige de Baja! ¡Regálense un aplauso a los bailadores! Y sobre todo, a los mayordomos de estas festividades anuales Y nuevamente Para todos ustedes, de Matías Romero Para el mundo entero ¡La vuelta! ¡Fuerita! 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 Gracias por ver el video.